Detrás de cada persona hay una gran historia que contar. Guachis TV Bajo la lluvia, bajo la sombra, bajo la graniza, sobre la nevada, bajo la lluvia, bajo la sombra, bajo la graniza, sobre la nevada, bajo alabanzas en mi soledad, le doy la gracia sin mi tristeza, bajo alabanzas en mi soledad. Le doy la gracia sin mi tristeza, solo me crezco en mi hermano, son los testigos de mi sufrimiento. Solo me crezco en mi hermano, son los testigos de mi sufrimiento. Y Jesucristo es el buen pastor, que no ha descuido de sus hombros. Y Jesucristo es el buen pastor, que no ha descuido de sus hombros. Aunque se pierda una alegría, él dio su vida porque él les ama. Y Jesucristo es el buen pastor, que no ha descuido de sus hombros. Jesucristo es el buen pastor, que no ha descuido de sus hombros. Toma, toma de mis manos, caminar contigo, oh Señor, toma, toma de mis manos, caminar contigo, oh Señor. Ya se acerca la bendiga del Señor bendito, no debemos estar tristes, mi hermano, ya se acerca la bendiga del Señor bendito, no debemos estar tristes, mi hermano. No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, Él conmigo está. Jesús me ha prometido, Él conmigo está. No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, Él conmigo está. Jesús me ha prometido, Él conmigo está. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. ¿Por qué han derramado su sangre en la cruz? Porque han derramado su sangre en la cruz. ¡Líbrame, Señor, de la tentación! ¡Líbrame, Señor, de la tentación! ¡Contigo estaremos por la eternidad! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre!